Buenas, soy Jonathan Pitman. Y yo soy Julio Matos. Y somos del grupo de Teatro Cuatro Tablas de Lima. Hemos venido para participar del Fitegua. Estamos trayendo la obra Los Ernestos. Esta obra está basada en la obra de José María Arguedas, Los Ríos Profundos. Y trata de un niño y su estadía en un internado de la Serranía Peruana. Es una obra de trabajo físico que queremos compartir con ustedes el día... De hoy, viernes, a las seis y media, en el Auditorio Celestino Manchego Muñoz. Entrada Libre. Están todos muy invitados. Los esperamos. Gracias.